Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme, siempre volverás Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás Y aunque ya no sienta más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir, y eso es peor Pero te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre es más grande